METRO CUADRADO Hace unos tres años Listo, don Alberto, entonces vamos a conocer todas sus infidencias Perfecto, a la orden, adelante Un espacio sobrio, elegante, donde usted se sienta aquí con sus amigos, hace tertulia Pero, ¿quién se lleva los méritos en este espacio? Mi señora, perdón, me da arrujo, lo mejor que me ha pasado en la vida Haberla conocido, haberme casado con ella, un tesoro Bueno, don Alberto, le voy a hacer entrega al micrófono de Metro Cuadrado porque usted es el invitado de hoy Este es un cuadro de un pintor asiático Lo compramos en Taiwán Tiene para mí el mérito especial de que es muy sereno, muy tranquilizador Cuando uno lo mira con detalle, pues se relaja Estas pinturas son obras de mi mujer, de Judith Perdón Pagará Muchas, muchas obras tiene ella Pero las tiene muy guardadas He querido que se haga una exposición y no me ha querido complacer La lámpara la compramos en Praga Uno de los múltiples viajes que hicimos a Europa La adquirimos en Praga Tiene su historia especial Y las esculturas fueron compradas por mi madre Cada una de ellas fue objeto de una diligencia especial de ella Economizaba su platica hasta que lograba cuadrar el valor de cada una de ellas Y la fue comprando durante varios años Yo digo que la comida en este apartamento es mejor que lo que se puede comer en el Palacio de Buckingham Porque mi señora tiene un talento especial para enseñar a las cocineras Y se hacen unos platos muy ricos De distintas categorías Algunos son árabes, otros son chinos, otros son italianos En fin, una comida muy variada pero siempre muy rica Este es un lugar donde comemos con los hijos Pero a propósito de comida Yo he tenido toda la vida una dieta muy sana Yo me desayuno con frutas Almuerzo, un almuerzo regular Y luego en la comida Generalmente como frutas otra vez Y cereales En este espacio A veces desayunamos Aunque generalmente preferimos desayunarnos en la terraza Y la decoración Todo, todo Lo que ven ustedes aquí Como en el resto del apartamento Es cogencia de mi señora Bueno, este es el sitio Donde paso la mayor parte del tiempo Cuando estoy en el apartamento Porque aquí oigo música Leo Escucho televisión Y escribo a veces Este es mi refugio Aquí hay un cuadro muy bonito Pintado por mi hija Liana La sirena Este libro Contiene mis memorias Creo que son un reflejo muy fiel De toda mi existencia Y se llama una persona común y corriente Porque yo fui una persona no solamente común y corriente Sino por debajo de la persona común y corriente Tenía muchas dificultades Desde el punto de vista de la inteligencia emocional Muy poco desarrollada Se me sacaban la piedra fácilmente Desde el punto de vista mental Pues no tenía mis facultades debidamente desarrolladas Y entonces Me esperé Por Con mucha disciplina Lograr la superación De mis vacíos De mis defectos Y creo que lo que yo hice conmigo mismo Lo puede hacer cualquier otra persona Estamos en la terraza jardín De mi apartamento Es un lugar Realmente hermoso Con una vista preciosa No solo sobre el hotel Sino sobre todo sobre el mar Y sobre Las playas tan lindas que tenemos Y Especialmente Sobre las piscinas Generalmente están Pobladas de sirenas Don Alberto Muchísimas gracias por recibir Pirámetro cuadrado En su hogar Muchas gracias a ustedes Por la Esta entrevista Y ojalá Tengan éxito Muchas gracias por recibirnos Y nos vamos a conocer Más casas de famosos Más casas de famosos Más casas de famosos Más casas de famosos Gracias.